Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, ¿no es cierto? Y bueno, desde Renacer hemos invitado a todas las instituciones y a todas las personas que quisieran acercarse, ¿no es cierto? A ver una película de cine de extendido. Esto lo hacemos humildemente porque en realidad se tendría que haber hecho algo desde el municipio, como hacen todas las ciudades, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que los chicos hoy se sientan identificados y que sepamos todos que la discapacidad la tenemos todos. Entonces tenemos que incluir a todos estos chicos. Por lo que tengo entendido han participado todas las instituciones de nuestra ciudad, la gente de la Escuela Especial, la gente de Cercar, la gente de CUMELE, la gente de integrar, nosotros, ¿no es cierto? Entonces es algo que se armó justamente para que todos puedan disfrutar de este cine de extendido. ¿Qué película se va a proyectar? Es una película de dibujo animado, ¿no es cierto? La cual va a estar ambientada a los sonidos fuertes para que, bueno, los chicos que tengan autismo o algún problema de audición, ¿no es cierto? No puedan estar, no se asusten. Juntamente con eso van a quedar algunas luces del cine prendidas, ¿no es cierto? Para que no haya oscuridad, entonces por eso se llama tarde de cine de extendido. La idea es que puedan venir todos, hubiese estado bueno armar otra función, pero el costo del cine hace que, bueno, nosotros podamos costear una parte y la municipalidad costeó la otra parte para una función. Gracias.